Interrumpimos para trasladarnos a esta hora hasta el Palacio de Miraflores. Allá se encuentra el señor Presidente de la República, Nicolás Maduro, a quien recibimos. Le damos el paso, Presidente. Adelante. Tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. República de Costa Rica, 2015. Esta es la República de Costa Rica. Es un suceso muy importante el hecho de que diferentes magnatarios de diferentes países se puedan reunir para tomar decisiones a favor de sus países. Latinoamérica es un país, un continente, digamos, que tiene mucho para dar. Es la herencia del Presidente Chávez a todos los pueblos de Nuestra América. En la tierra de Joaquín García Monjes se dieron cita 33 países latino-caribeños para fortalecer la independencia, justicia y libertad de los pueblos. La fundación de la CELAC y la consolidación de la CELAC al pasar de estos años con la cumbre de Caracas, de Santiago de Chile, de La Habana y ahora de San José de Costa Rica, marca un nuevo tiempo, un nuevo ciclo geopolítico de la historia de América Latina y del Caribe. Camino a la cumbre, los costarricenses lo saludaron con muestras de solidaridad y cariño. En el Centro de Eventos Pedregal se reunieron los mandatarios para seguir forjando un continente de paz e igualdad. Lo que está en juego nos incumbe a todas y a todos. Se trata de la agenda de desarrollo que orientará a la humanidad hasta el siglo, hasta el año 2030. En esa cumbre de San José les hago la entrega de un plan solicitado en la cumbre de la CELAC de Habana, Cuba. El plan será un importante instrumento de trabajo para acelerar la llegada al futuro que queremos. Un futuro sin hambre y sin pobreza extrema. La solidaridad en nuestra América será decisiva para hacer avanzar los intereses comunes. Expresamos enérgica condena a las inaceptables e injustificadas sanciones unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela, Cuba reitera su más firme respaldo a la revolución bolivariana y al gobierno legítimo conducido por el presidente Nicolás Maduro Moro. La integración debe dar frutos concretos y para ello, insisto, necesitamos metas cuantificables y trabajar con eficiencia, eficacia, decisión y excelencia. Además, necesitamos mutua solidaridad. Hablar claro, sin temores, porque tememos la verdad. La verdad, basta de guerras económicas contra países como Venezuela, que nos recuerdan bastante bien la guerra económica de la burguesía chilena contra Salvador Allende. En estos años, este joven bloque ha profundizado la unidad, la integración política, económica, social y cultural. Ha logrado generar consensos y convertir a la cooperación en un espacio de encuentro para hacer más grande y más justa a nuestra América Latina y el Caribe. Esta cita es la oportunidad propicia para compartir nuestras visiones y anhelos, así como retos y desafíos, como naciones hermanas de una misma región, en torno a la integración y al desarrollo de nuestros pueblos. Durante la jornada, los líderes del mundo coincidieron para plasmar en una imagen el clamor por la igualdad y la soberanía de los pueblos. Señor presidente, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha alcanzado su velocidad de crucero en un tiempo récord. Las actividades regionales e internacionales tomadas durante estos últimos tres años han mostrado la vitalidad de nuestro foro. Animados por el ideal de cambio social, los estados miembros aportaron su contribución a la implementación por parte de los presidentes pro-témpore de Chile, Cuba y Costa Rica de los planes que hemos adoptado. Hoy quiero agradecer muy especialmente a Cuba, a Venezuela y a Chile por su generosa colaboración con nuestro proceso y agradezco a todos los países de América Latina y del Caribe su respaldo permanente y unánime. Cada día, cada día que pasa, nos convencemos más de que los conflictos y las diferencias a nivel interno y a nivel internacional pueden superarse y deben superarse con el diálogo, con la comprensión y con el respeto. Y frente al fortalecimiento de los diferentes foros regionales y en particular de la CELAC, el yanqui sigue conspirando. Y claro que quiere debilitar, destrozar, partir este foro. Pero aquí está la respuesta de nuestros pueblos a través de sus gobernantes. Reunidos de nuevo en la tercera cumbre de la CELAC. El yanqui no cambia, el mundo cambia, pero el yanqui no cambia. Violación a los derechos humanos en estos tiempos donde emerge la multipolaridad a pesar del yanqui. Y quien está detrás de las conspiraciones en contra de la revolución bolivariana, de la revolución de Bolívar, de Chávez, de Nicolás ahora, cuando siguen ese proceso. Vemos claramente cómo tratan de repetir la historia de Chile. Y nosotros aquí dando la batalla y ellos conspirando en contra de nuestros esfuerzos para ir erradicando la miseria y la pobreza, llevándole salud y educación y un mejor nivel de vida a las familias de nuestros pueblos, de nuestras naciones. La presencia hoy aquí de un independentista puertorriqueño es clara señal de los nuevos tiempos. Una América Latina y el Caribe que reclama sus derechos altiva y de pie. Porque nuestra América es una sola patria. Por donde va uno, vamos todos. Tan libre será América Latina y el Caribe como libre sea Puerto Rico. Hoy, cuando los cambios anunciados desde Washington y La Habana preludian una nueva relación entre Estados Unidos y nuestra América, sería inconcebible mantener en Puerto Rico un estatus colonial. Es hora de que la CELAC pase de la palabra a la acción. Debe estar atenta ante cualquier maniobra dirigida a perpetuar el colonialismo en Puerto Rico con cualquier nuevo disfraz. Hablo a nombre de la incuestionable mayoría de los puertorriqueños. Yo sé que falta mucha lucha por delante, pero Puerto Rico será libre. Y entonces podremos todos por fin decir que hemos cumplido con el mandato de nuestros libertadores. En la cumbre de la CELAC, los mandatarios coincidieron en la defensa por la vida y la paz de las naciones. Tenemos que buscar en el bienestar de nuestros pueblos la unidad. A escasos días de haber ganado la presidencia de la República de Panamá, como país soberano y como país anfitrión, tomamos la decisión de invitar de inmediato a nuestro hermano país, gobierno de Cuba, a la cumbre. Y hoy ratificamos nuestro compromiso de acompañar este proceso y toda la CELAC que ha manifestado ese respaldo hasta que se levante el embargo y hasta que se restablezcan las relaciones diplomáticas y podamos ya consolidar nuestro continente y las relaciones entre todos los países de nuestros continentes. He visto hombres y mujeres capaces de entregar la vida por un sueño. Y eso no se compra porque eso no se vende. Y es precisamente este factor de carácter ético que hay que pelearlo en el campo de la política. Esto no pasaba en la historia de América Latina, está pasando hoy. Y esta batalla cultural, la más dura, la más difícil, porque es mucho más fácil cambiar una realidad material y una realidad cultural, es el desafío que tiene nuestra América hacia el porvenir. Con una sentida ovación, los mandatarios brindaron reconocimiento a la trayectoria de José Pepe Mujica, presidente saliente de la República Oriental del Uruguay. La CELAP ha sido producto, una voluntad política de sectores diversos, de proyectos diversos, gobiernos que asumimos proyectos anticapitalistas. Venezuela viene a abogar aquí por el respeto a la soberanía política de los estados, de la autodeterminación de los pueblos. Humildemente, decimos, cuenten con el apoyo, el respaldo, la compañía, la solidaridad de la República Bolivariana de Venezuela, de la revolución bolivariana, presidente Correa y los presidentes del cuarteto para todas las tareas que tenemos pendientes de aquí en adelante. Siempre debemos tener presente que la integración comienza con prioridades entre vecinos. Y me gustaría proponer aquí, en el próximo periodo, se constituya un foro de empresarios de la CELAP con la participación de los gobiernos y de las empresas. Su objetivo será desarrollar el comercio, aprovechar las oportunidades diversificadas que nuestras economías ofrecen, estimular cuanto sea posible la integración productiva en el espacio CELAC, promoviendo nuestras relaciones con el resto del mundo. Y si bien ahora estamos unidos, reunidos, como países de América Latina y del Caribe, con seguridad tenemos enormes coincidencias para defender la vida, para defender la igualdad, con solidaridad y complementaridad. Estamos viendo en estos días una permanente agresión política a algunos países, países de orientación anti-imperialista como Venezuela. Hermano Maduro, toda nuestra solidaridad. Estamos convencidos, después de que fracasaron con una agresión política, ahora vienen con una agresión económica. Seguirán fracasando cuando nuestros pueblos estén unidos. Y por eso es tan importante la unidad de nuestros presidentes, gobiernos, todos unidos, para defender frente a esta clase de agresiones. Como parte de las actividades de la cumbre, el presidente Nicolás Maduro se reunió con sus homólogos de Brasil y Colombia, Dilma Raussef y Juan Manuel Santos. En el segundo día de trabajo, la República de Costa Rica hizo entrega de la presidencia pro-témpore de la CELAC a Ecuador. Gracias a los gobiernos y los pueblos hermanos, por la confianza y el afecto depositados en mi país y nuestro pueblo, para ejercer la presidencia pro-témpore de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Cuenten con Ecuador para impulsar con toda nuestra fuerza, pese a nuestras limitaciones, con todo nuestro cariño, nuestra entrega, la tan anhelada integración de los pueblos de América. Queremos proponer a ustedes que, más allá del Plan de Acción 2015 que acabamos de aprobar, CELAC trabaje en cinco grandes ejes. Esos ejes serían reducir la pobreza extrema y las desigualdades, educación, ciencia, tecnología e innovación, medio ambiente y cambio climático, financiamiento para el desarrollo, infraestructura y conectividad y desarrollar y potenciar nuestro rol como bloque. No tengamos miedo del rol que la historia nos ha asignado. Tengamos fe. Hoy más que nunca, resuena la voz profética, del compañero Salvador Allende que auguraba que algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída porque será la voz de pueblos, dueños de su propio destino. Aquí estamos, aquí somos, queridos compatriotas. Muchas gracias. Paralelo a la cumbre de la CELAC, el presidente Nicolás Maduro sostuvo reuniones bilaterales con sus homólogos, Michelle Bachelet de Chile, Raúl Castro de Cuba, Juan Carlos Varela de Panamá y Gaston Brown de Antigua y Barbuda. La tercera cumbre de la CELAC finalizó con la aprobación de 25 declaraciones especiales, entre las que destacan rechazo de los 33 países miembros del bloque a las sanciones contra la República Bolivariana de Venezuela por parte de los Estados Unidos. Este tercer encuentro de la CELAC renueva la esperanza de los pueblos de mantenerse unidos en la diversidad. Tercera cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, República de Costa Rica 2015. Sol del Perú, mejor lugar donde podíamos hacer esta reunión, esta mesa redonda, de balance de una cumbre histórica. Tiempos de historia vive nuestra América. Tiempos de historia. 200 años después de la carta profética de nuestro libertador Simón Bolívar, de la carta de Jamaica. Y como somos un pueblo de historia, somos un pueblo orgulloso de nuestra sangre libertadora, yo quise hacer hoy un balance directo, directo, sencillo, muy buen video, resumen, acaba de hacer el equipo de la presidencia, el equipo de comunicaciones, del ministerio, excelente video al final de esta jornada de trabajo, de evaluación, de análisis, vamos a volver a pasarlo porque realmente está muy completo. Es una cumbre que verdaderamente superó largo todas las expectativas que teníamos, todas, todas. hemos transitado este camino de la construcción de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Transitado, sabe todo nuestro pueblo a quien envío un saludo amoroso desde acá, desde la presidencia de la república, a todo nuestro pueblo que hoy viernes algunos están regresando a sus casas, otros están todavía en sus trabajos. Saludos viernes en la noche a todo el mundo, bueno, que se cuiden mucho los viernes a veces toca la hora loca y la gente por ahí en las noches tiende a inventar demasiado. Hay que cuidarse, hay que compartir y divertirse, pero cuidarse, cuidarse. La patria nos necesita a todos, la patria nos necesita a todas. Aquí está, estoy con el equipo de trabajo, está el vicepresidente de gobierno para el socialismo territorial compañero Elías Agua quien me acompañó en esta cumbre, él como ex canciller vivió las cumbres de Chile, de La Habana, fuimos trabajando un conjunto de temas que vamos a anunciar en los próximos días de infraestructura, de vivienda, de desarrollo del consejo de gobierno presidencial, de las comunas, bueno, aprovechando todas, cada minuto de estos viajes para trabajar intensamente. Está también nuestra querida canciller de la República Bolivariana de Venezuela, la doctora Delcy Eloína, Rodríguez Gómez, también muy intensa actividad, tuvo antes de la cumbre presidencial y durante la cumbre presidencial. También invité para esta reunión de trabajo una especie de mesa redonda tomando la buena idea de Telesur, de las mesas redondas, a la ministra de Comunicación e Información, compañera Jacqueline Farías, quien estuvo intensamente allí viendo lo que nadie ve entre pasillos en la cumbre, viendo cómo se movía la juventud, el pueblo, viendo todo, los debates y desde aquí me mantenía permanente información el ministro de la Presidencia de la República que a la vez tiene la Vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Alimentaria a la cual está dedicado 24 horas del día nuestro mayor general ejército compañero Carlos Osorio. También le dije porque tenemos algunos anuncios que voy a hacer sobre las jornadas de abastecimiento seguro a nuestro pueblo del fin de semana. Extraordinaria. Ya vamos a avisar sobre eso. Compañeros, aquí ustedes ven estoy luciendo una chaqueta que me regalaron el día de hoy. Una chaqueta del ejército bolivariano. Quiero agradecerle al mayor general Izquierdo Torres, comandante general del ejército que me envió este regalo y llegó casi cuando venía entrando a esta mesa redonda. Realmente una chaqueta que es muy hermosa de paso, muy representativa. de los colores gloriosos de nuestro ejército de libertadores. Nuestro ejército. Cuán admirado nuestro ejército de libertadores desde la época de Bolívar. Cuán admirado hoy por nuestro pueblo, nuestro ejército, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre leal, siempre unida, siempre disciplinada, siempre trabajando con el pueblo. Un saludo, pues, muchas gracias por el regalo, mayor general, muchas gracias, además, extiendo a toda la Fuerza Armada, al compañero general en jefe, comandante estratégico operacional y ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino López. Un ataque contra Padrino. Claro, ellos tratan de pulverizar a los hombres y a las mujeres, a los patriotas que con su moral todos los días destrozan y pulverizan las conspiraciones, las intrigas y todos los planes contra la patria. Ahí está el ataque contra Diosdado Cabello. Hoy yo autoricé un comunicado que a nombre de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana sacó el general Vladimir Padrino López, dándole todo el respaldo moral e institucional humano de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a nuestro compañero Diosdado Cabello Rondón. Lo que han hecho es con este ataque artero, con este bodrio de la ultraderecha internacional es unirnos más, cada ataque nos une más al pueblo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al alto mando político militar, nos une cada vez más al pueblo a la Fuerza Armada y al alto mando político militar de nuestra patria. Porque sabemos que estamos defendiendo algo sagrado, la independencia, la estabilidad, la paz, el derecho al futuro, son elementos sagrados de la vida de nuestro país. Además, ¿quién ataca a Diosdado? Me permite estos comentarios antes de pasar al tema de fondo de la mesa redonda. ¿Quién ataca a Diosdado? A Elías. Lo ataca, fíjense ustedes, todas estas cosas las organizan en el exterior. Lo ataca un periódico fascista, quizás, creo, es el único periódico hitleriano y franquista que existe hoy en el mundo. Qué cosas, ¿verdad? Es un diario llamado ABC, queridos compatriotas que me escuchan, que es un diario que estuvo y defendió la tragedia horripilante del nazismo de Hitler, defendió a Hitler, a Franco, a Mussolini. Ese es el periódico. Y además se sienten orgullosos, como lo sacan en una editorial el día de ayer respondiéndome a mí, se sienten orgullosos de sus 118 años de fascismo. Así lo dicen. Y atacan al compañero Diosdado, ¿por qué? Porque Diosdado es uno de los líderes fundamentales de la revolución bolivariana. Somos los hijos de Chávez, estamos así, miren, los hijos de Chávez, unidos, Diosdado, Elías, Rafael, todos los compañeros del alto mando político que trabajamos junto a nuestro comandante y vibramos con su legado en defensa de nuestro pueblo y tratan que de destrozarlo. Compañero Taret El Aysami, gobernador, al compañero Francisco Amelías, gobernador, al compañero Adán Chávez Frías y a la familia Chávez, toda nuestra solidaridad amorosa, porque han sacado los refritos de las peores inmundicias que ha dicho la prensa de derecha y los dirigentes de derecha en el mundo y en Venezuela. Las peores inmundicias sobre nuestro comandante Chávez, sobre su vida, sobre su muerte, sobre su familia. Hay en Venezuela una campaña nacional en el mundo, internacional, una campaña en el campo de la guerra psicológica. Si podemos hablar, y ustedes saben de la guerra económica y cómo la estamos enfrentando, ha arrancado una campaña de guerra psicológica mundial para justificar un golpe de Estado cruento en Venezuela. Un golpe de Estado cruento apoyado por factores del poder imperial de los Estados Unidos en Norteamérica. Así lo denunció. La derecha internacional no ha hecho por casualidad y de gratis lo que hicieron las últimas semanas contra Venezuela. Sé y me consta. Puedo decírselo a ustedes, queridos compatriotas, que varios presidentes y presidentas, mucho más allá de lo que ustedes vieron en la foto, que se reunieron conmigo, me reuní con mucho más entre pasillos, en salones, antes de la cumbre, en la noche, en la tarde. Todos, todos y todas me dieron su respaldo y me dijeron Maduro, cuídate porque el plan viene de los Estados Unidos, cuídate y el plan es acabar contigo y con la revolución bolivariana. Ellos creen que pueden derrocarte, me lo dijeron varios con diversa información. No es de gratis toda esta campaña porque quieren primero atacar a Maduro para destruirlo. O sea, a mí, pues, no estoy hablando de una tercera persona, estoy hablando de mí como hombre, como luchador social, como revolucionario que soy, chavista, bolivariano, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pero quieren acabar también con la moral y la unión. de cuadros fundamentales que son soporte de la revolución. Uno de ellos, Diosdado Cabello Rondón. Y todo el resto de los cuadros, por eso es que atacan permanentemente a Elías. Atacan a Tarek, a Francisco Amelías, atacan a Vladimir Padrino López, hoy. Pero estamos hechos de una moral de acero frente a ataques, frente a mentiras. ¿Por qué? Porque tenemos una vida moral, transparente, dedicada al amor y al servicio del pueblo venezolano, dedicada a hacer la revolución de Bolívar en el siglo XXI. Y además recibimos las lecciones del maestro, fuimos los alumnos del maestro, sus alumnos directos, del gran maestro de revolucionarios del siglo XXI, Hugo Chávez Frías. Fuimos sus alumnos y nos dejó con su bandera aquí al frente y la llevamos, mira, invicta, limpia, hacia adelante, en la vanguardia de las luchas como se vio en el CELAC. Venezuela en la CELAC lo que ha recibido es el respaldo y el apoyo unánime de los 33 gobiernos, de los 33 países de la América Latina y el Caribe, total y unánime, respaldo. para que les arda a la derecha golpista internacional. Yo le dije a todos, presidentas, primeras ministras, primeros ministros, presidentes, a todo el que se me acercaba a expresar su solidaridad, todos nos aportaban un dato. Maduro, cuidado que Joe Biden en la reunión en Washington dijo esto de Venezuela, Joe Biden cuando me dio la mano me dijo en Brasilia queremos mejorar las relaciones con Venezuela. Yo le dije muy bien, en base al respeto le dije. Muy bien. Y hemos recibido mensajes del gobierno del presidente Obama pero son mensajes cruzados, una cosa es lo que dice el mensaje oficial y otra cosa es lo que hacen todos los días. Presidente Obama, su gobierno en pleno está conspirando para derrocar al gobierno legítimo de Venezuela. Usted lo sabe, presidente Obama. Apelo a usted y a su conciencia. Usted sabe que todas las agencias de gobierno, CIA, DEA, FBI, NSA, están metidos en un plan para llenar de violencia Venezuela, para justificar un golpe de Estado y para promover a partir de una escalada de violencia un golpe de Estado cruento en Venezuela. Usted lo sabe, presidente Obama. Le doy el beneficio de la duda a usted, presidente Obama, porque todo su gobierno completo está metido en la conspiración. Toda su embajada aquí en Caracas y están llegando más allá del límite que pueden llegar, presidente Obama. Alerta, alerta Obama. Llegará un momento que será imposible tener relaciones diplomáticas con su gobierno, presidente Obama, porque la paciencia y la capacidad de aguante tiene sus límites en la vida. Y lo que hacen sus funcionarios de buscar militares venezolanos para que traicionen de buscar cuadros políticos, de buscar líderes de opinión pública, de programas prestigiosos de la televisión para comprarlo, lo que hace agencias de su gobierno, de buscar empresarios para cortar cadenas de suministro, todo lo que están haciendo es contrario al mensaje que usted envía y al mensaje que yo le respondo de querer tener buenas relaciones con el gobierno de los Estados Unidos. alerta pues, lo que hizo el vicepresidente Joe Biden no tiene nombre, el 26 de enero a las 10 y 33 de la mañana en Washington, se reunió con los gobiernos del Caribe y a todos les dijo que el gobierno de Venezuela iba a ser derrocado, iba a caer, lo dijo Biden, que Petrocaribe iba a desaparecer, que era el momento que dejaran sola a Venezuela. Vicepresidente Biden, míreme los ojos, yo se los vi a usted en Brasil y le di mi mano, esto es lo que ustedes dicen que es una nueva época de relaciones con América Latina, ir a compilar inclusive con gobiernos hermanos del Caribe, pero yo le puedo decir a la Venezuela entera, el Caribe se paró de pie firme en solidaridad y defensa de Venezuela. Muchas gracias a todos los gobiernos del Caribe por su valentía, qué valentía, qué coraje de ese liderazgo del Caribe, porque somos hermanos, no sólo por Petrocaribe, como me dijeron varios primeros ministros del Caribe y presidente, no sólo por Petrocaribe, somos hermanos porque Venezuela merece ser defendida, porque Venezuela ha dado su solidaridad y su amor en 200 años por el Caribe, así me lo dijo un presidente y un primer ministro. Y todos estos ataques contra Diosdado Cabello, Rondón, recientes, forman parte de una cadena de ataques que lo que han hecho al interno es fortalecernos. La campaña que surgió del pueblo mismo de solidaridad con Diosdado es conmovedora de movimientos sociales de mujeres, de juventud, de muchachos de liceos, de la Fuerza Armada. Bueno, de hecho, yo estaba en la cumbre y no me llamaron porque la Fuerza Armada quería mi autorización como comandante en jefe para dar un respaldo público a Diosdado Cabello como líder, como presidente de la Asamblea Nacional y como soldado surgido de su fila. A mí me pareció muy hermoso, maravilloso. Y ha salido un comunicado bueno que ha circulado el día de hoy. Ahora, ¿de dónde viene el ataque contra Diosdado? Ah, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas, de un diario como ABC, creo que lo podemos mostrar, ABC sacó ayer un editorial orgulloso de sus 118 años. Creo que es el único periódico hitlerista, hitleriano, nazista que existe en el mundo. Creo. Bueno, en otros países existen, no los voy a nombrar, existen otros periódicos, pinochetistas y cosas de esas, pero no los voy a nombrar, no es el tema de hoy. ABC de España, Venezuela, aquí está el ABC de España, halagando. 20 de abril de 1939, avanzaban las tropas de Hitler sobre los pueblos de Europa. Y el ABC lo presentaba como el héroe del mundo. Este es el periódico que ataca a Diosdado, que ataca a la familia Chávez, que ataca a Venezuela, que atacó a nuestro comandante siempre. La inmundicia de Europa, ABC. Creo que no, ellos, no les gusta que se les diga ABC, a ellos les gusta que se les diga ABC en inglés. Aquí está, periódico franquista, 27 de enero de 1939, halagando a el dictador que exterminó a media España, a Franco, y decía Franco, Franco, Franco. Aquí está en una fecha más cercana, 12 de septiembre, triste, triste fecha, 12 de septiembre en 1973, cae Allende, dicen los fascistas. Pudiera mostrarle no sé cuántas cosas más de este diario, que precisamente es el pivot sobre lo cual descansa la campaña, última campaña que se ha hecho contra nuestra patria. hoy salió un correo de Lorinoco, ciudad Caracas, un trabajo muy bueno, lo recomiendo, está por Twitter, lo vamos a retuitear ahora, se llama ABC, un diario al servicio del fascismo. Nuestro pueblo tiene que estar muy bien informado, mientras más información, más cultura política que tengamos, más anticuerpos frente al fascismo, frente a la maldad, frente a las campañas de guerra psicológica, tenemos que ganar también la guerra psicológica, por la estabilidad del pueblo, por la fe en Venezuela, por la confianza en el proyecto de Bolívar y de Chávez, aquí está, la estamos ganando, y la vamos a ganar ampliamente, este es un trabajo, además recoge ataques contra nuestro comandante Chávez en la etapa de su lucha contra el cáncer, se los recomiendo, forma parte de toda esa campaña, en medio de esta gran batalla de América Latina y el Caribe. Igualmente, presidente Obama, igualmente, la campaña del New York Times contra Venezuela, el New York Times sacó, el New York Times se ha configurado en los últimos años en el portavoz oficial, oficioso, perdón, de las decisiones del gobierno de Estados Unidos. Cuando ellos quieren posicionar una matriz para imponer una matriz política de alguna decisión del gobierno de Estados Unidos en el mundo o dentro de Estados Unidos, el New York Times la posiciona. New York Times. ¿Cuántos problemas habrá en Nueva York o en Estados Unidos? Decenas, ¿verdad? ¿Cuántos pobres duermen en las calles de Nueva York? ¿Cuántos niños y niñas sin casas en las calles de Nueva York? ¿Cuántos jóvenes se quedan sin estudiar en la secundaria o en la universidad porque no tienen para pagarla en Nueva York o en Estados Unidos, diría yo? ¿Cuántas miles de familias le han quitado su vivienda, su apartamento, su casa, los bancos y ahora duermen en las calles y viven en pequeños carros en lugares donde tienen que agruparse varias familias que han perdido su vivienda? ¿Cuánta discriminación racial New York Times hay en Estados Unidos? ¿Caso Ferguson es un caso escandaloso? Pero como ese hay todos los días ¿Y por qué el New York Times le dedica editorial completa a Venezuela? ¿Por qué el New York Times le dedica titulares? Porque está empujando, está dando el visto bueno para un plan de destrucción de Venezuela, de un golpe de Estado cruento. Atención patriota, atención hombres y mujeres de la patria. Estamos en un tiempo de historia 2015, todo el mundo alerta, pendiente, luchando, todo el mundo con su fe de patria. Hoy somos más fuertes que nunca. La historia nos ha llevado a un punto de fortaleza de la unión cívico-militar y de fortaleza espiritual, humana, moral, política, ideológica. Que yo digo estamos preparados para derrotar este golpe de Estado preventivamente como lo estamos haciendo. Y si como dice el New York Times y dicen los agentes del gobierno de Estados Unidos, pasar a mayores, también estaremos preparados para lograr la victoria de la democracia, la constitución y la revolución en el terreno que sea, en el escenario que sea. Sé muy bien lo que estoy diciendo. Vengo más claro aún porque he hablado con presidentes, primeros ministros y todos me han dado elementos que me permiten completar el cuadro, el escenario, armar el rompecabezas completo. Ojalá, vamos a publicar, aquí está, uno de los editoriales de New York Times un día antes de la CELAC. desesperados, dicen Mr. Maduro, it's hits laberinto. Dice el señor Maduro y su laberinto, aquí vamos. Y no es un laberinto precisamente, el laberinto es el que tiene el imperialismo en el mundo, que lo repudian los pueblos del mundo. Nosotros lo que tenemos es un camino bien labrado. Y allí hacen la misma campaña, hacen la guerra y hacen la campaña. New York Times no será el laberinto que tiene el joven estadounidense discriminado, que lo asesinan por ser negro o latino en las calles. Eso no es un laberinto. No será el laberinto de las familias que pierden la vivienda, New York Times. No será el laberinto de los trabajadores que no tienen derecho a la estabilidad ni a un salario digno en Estados Unidos. No será el laberinto de aquellos que no tienen derecho a estudiar si no pagan. No será el laberinto de los que no tienen derecho a salud pública y se mueren porque no tienen seguro para pagarlo, ni siquiera para curarse la gripe. Ese no será el laberinto de un pueblo estadounidense oprimido, espoliado. Preocúpese New York Times de sus problemas domésticos en los Estados Unidos, que tienen bastante. Les sobran los problemas para estarse metiendo con la patria de Bolívar. Esta es la patria de Bolívar, señores de New York Times. Y la patria de Bolívar, una vez más, derrotará sus pronósticos, sus conspiraciones, sus maldades y de quienes por detrás de ustedes financian todas estas campañas. Esa es la verdad, verdadera. Alrededor de esa verdad se dio la cumbre de la CELAC, cumbre histórica. Yo quisiera el compañero Elías Jagua Milano, quien vivió intensamente la preparación de dos cumbres, la de Chile, que presidió el innombrable y la de La Habana, que presidió nuestro gran compañero Raúl Castro Ruz. Ahora, Elías en nuevas funciones, vicepresidente del socialismo territorial, lo invité y ha vivido también esta cumbre histórica. Yo quisiera que nos diera alguna apreciación sobre esta cumbre y cómo trataron de rodear la cumbre de toda esta campaña para tratar de afectar su efectividad y su clima interno. Compañero. Gracias, compañero presidente, también por haberme permitido la oportunidad de asistir a esta tercera cumbre, pero también apoyándolo usted como canciller en la cumbre fundacional del 2 de diciembre del 2011 con nuestro comandante Hugo Chávez fundando este maravilloso sueño de nuestro libertador Simón Bolívar. Eso que usted dice al final es lo más importante porque no solo es el esfuerzo y la voluntad de unirnos de los pueblos de América Latina, de los jefes de Estado y de gobierno, sino es luchar contra el entramado de intrigas, de conspiraciones, de obstáculos, de sabotaje que el gobierno de los Estados Unidos hace previo a cada cumbre. Porque cualquiera cree que simplemente estamos allí como resultado de la voluntad de querer unirnos, de querer trabajar en una agenda para los pueblos de nuestra América, sino que cada gobierno tiene que vencer las presiones, las intrigas que el gobierno de Estados Unidos desata contra la región cada vez que se produce una, previo a una cumbre importante como la de la CELAC o como de UNASUR. Pero más allá de eso, presidente, es la ratificación de una línea continua en las declaraciones de esta cumbre de la CELAC. O sea, son principios ya indiscutibles para la América Latina y caribeña, la soberanía, la independencia, el derecho a vivir en paz, el manejo soberano de los recursos naturales, el derecho a la salud pública y gratuita de nuestros pueblos, la voluntad de erradicar la pobreza, cosas impensables en la década neoliberal cuando era todo lo contrario, privatizar, negar derechos, entregar la soberanía a los países. y creo, presidente, yo me sentí muy contento con la presencia del líder independentista puertorriqueño, porque desde la cumbre fundacional donde se plantea el tema por parte de nuestro comandante presidente Hugo Chávez, ha sido una marcha positiva hacia el reconocimiento de un tema que América Latina no puede seguir desconociendo y es la lucha por la independencia de Puerto Rico. sueño de nuestro libertador Simón Bolívar y pudimos presenciar por primera vez a un dirigente puertorriqueño sentado en la misma mesa con los jefes de Estado y de gobierno de toda la región. Y también, presidente, esa percepción que usted recogió de los presidentes, pude conversar con algunos cancilleres amigos, ¿no? Y no me cabe la menor duda sobre la reflexión inicial de usted. Creo que se ha iniciado una marcha hacia un intento de derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional que usted preside, el gobierno del pueblo venezolano. Pero igualmente creo que esa marcha terminará en una derrota, en una derrota militar, en una derrota política y en una derrota electoral en el 2015. Creo además y felicito a la canciller y a todo el equipo de la cancillería que el texto de rechazo y de rechazo a las sanciones que pretende imponer el gobierno de Estados Unidos y la solidaridad expresada en ese documento nunca antes la habíamos logrado. Y es un mensaje claro de que América, Latina y el Caribe no permitirán un golpe de Estado en Venezuela, no permitirán desestabilización, no permitirán sanciones contra nuestra patria, presidente. No estamos solo en esta batalla por la paz y por la democracia de nuestra patria. decía que Venezuela como dice nuestro vicepresidente Elías Agua forma parte de un bloque histórico que fue visualizado de manera profética en la carta de Jamaica por el libertador Simón Bolívar. esta carta de Jamaica que cumple en 200 años. Esta carta debería ser de verdad creo que podemos lograrlo ministro de la Secretaría de la Presidencia que todas las escuelas, liceos, universidades del país rector de la Universidad Militar general Rodríguez Cabello que me escucha todas las aulas de clases de nuestras universidades militares de nuestras academias general en jefe Padrino López todas nuestras unidades militares cuarteles naves toda nuestra vida cultural educativa social militar política del país conozca estudie la carta de Jamaica bien decía el comandante Chávez por allá Elías tiene que recordar por allá cuando lo conocimos físicamente en el año 94 Elías recuerda el comandante Chávez nos decía nuestra raíz el movimiento bolivariano tiene tres raíces Simón Rodríguez el Sócrates de América Simón Bolívar el libertador y Ezequiel Zamora el general del pueblo soberano eso en el 94 era una revolución ideológica no solo en Venezuela sino de Venezuela para el mundo tomar nuestras raíces en el momento que se había caído el bloque soviético y toda la crisis que se dio bastante estuvimos evaluando eso en este viaje ahora y como surge el nuevo bolivaranismo del siglo XXI el nuevo proyecto bolivariano del siglo XXI y cada vez que uno viene a los textos originales textos sagrados de nuestro libertador cada vez nos permite decir que grande fue Chávez como logró encontrar descubrir y traer el proyecto original del libertador y además a uno piensa que grande y profético fue Bolívar como vio a través de los tiempos y tuvo la cualidad no solo de ver a través de los tiempos de tener la fe histórica en su patria sino además de salir en la vanguardia como el primero de los primeros en construir esa nueva realidad hay que ver aquí está yo lo leí en la cumbre parte del texto otros presidentes y primeros ministros como la primera ministra de Jamaica presidente Panamá presidente Correa entre otros nos emocionaron mucho y uno se emociona mucho porque somos venezolanos de de piel sensible para los asuntos de la patria cuando una primera ministra en inglés nos habla de Bolívar y de la carta de Jamaica o cuando el presidente de Panamá reivindica a Bolívar o el ecuatoriano bueno o cualquiera de los líderes y en esta carta el libertador tenemos que prepararnos para que esta carta en sus 200 años la estudiemos todos yo llamo a todos los venezolanos a todas a todos que me escuchan y más allá vamos a estudiar esta carta individualmente cada quien a revisarla a reflexionarla a redescubrirla y al confirmar que estamos transitando las huellas del libertador por su propio camino de emancipación aquí están está fresca la huella del libertador a ratificar que el camino correcto de la patria es el camino de Chávez aquellos incrédulos por ejemplo o aquellos que a veces escuchan la campaña enemiga y bueno pueden tender a dudar de la justeza de nuestro camino vayamos a los textos originales para que ustedes vean como uno se llena de inspiración de fuerza para continuar en esta lucha para defender estas ideas cuánta intriga hizo el imperio estadounidense naciente hace 200 años contra nuestro libertador para que fracasara el proyecto de unión del congreso de Panamá de 1826 y luego de 200 años cuando uno ve que hemos retomado su camino uno se llena de fe de fuerza y dice es la hora de América es la hora de nuestra América aquí está el proyecto original el proyecto original yo leí una parte provocaba leer toda la carta realmente pero yo solamente leí Egipto la llaman la carta profética porque libertador de 1815 hay una película muy buena de Luis Alberto la Mata Bolívar el hombre de las dificultades que protagoniza Roque Valero deberíamos pasarla otra vez para que ustedes vean el Bolívar de 1815 16 es un Bolívar derrotado solo solo sin un recurso sin medio en el bolsillo es un Bolívar que llegó a pensar frente a las circunstancias materiales que estaba viviendo inclusive de quitarse su propia vida antes que flaquear en la lucha por la libertad de América ese Bolívar derrotado con los ejércitos diezmados aquí en Venezuela ese Bolívar de 1815 escribe esta carta tiene más valor porque es diferente escribirla escribir este proyecto o cualquier proyecto en circunstancias favorables de victorias de avance de fuerza de poder que escribirlo solo derrotado exiliado por allá perdido en la isla de Jamaica pero incansable en su fe y aquí en esta carta él caracteriza cada país cada región por ejemplo de nuestra región él profetiza miren lo que dice los estados perdón dice la nueva Granada él está pensando en el futuro del 1815 en adelante y le dice en esta carta la nueva Granada se unirá con Venezuela si llegan a convenir en formar una república central cuya capital sea Maracaibo pensaba él en Maracaibo en el momento o una nueva ciudad que con el nombre de las casas en honor de este héroe de la filantropía se funde entre los confines de ambos países en el soberbio puerto de Bahía Onda esta posición aunque desconocida es más ventajosa por todos al respecto y así va hablando de cada uno de los países le tocaría a él fíjense ustedes cuatro años después convocar el Congreso de Agostura el 15 de febrero de 1819 y fundar Colombia la República de Colombia y fue más allá porque unió a la Nueva Granada a las provincias unidas de Venezuela y a la provincia de Quito lo que es hoy Ecuador así nació Colombia de un sueño de un hombre perseguido derrotado con las fuerzas diezmadas pero con la fe de que era la causa justa y era la hora para esa causa justa la moral bolivariana se puede llamar más adelante él en esta carta profética dice algo que realmente se va por los tiempos dice es una idea grandiosa pretender formar de todo el mundo nuevo mundo nuevo era el que estaba surgiendo de las colonias una sola nación con un solo vínculo que ligue sus partes entre sí y con el todo ya que tiene un origen decía él ya que tenemos un origen una lengua unas costumbres y una religión común debería porque es consiguiente tener un solo gobierno que confederase los diferentes estados que hayan de formarse más no es posible porque climes remotos situaciones diversas intereses opuestos carácteres de semejantes dividen a la América qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo esta especie de corporación y aquí remata esta especie de corporación podrá tener lugar en alguna época dichosa de nuestra regeneración otra esperanza es infundada en alguna época dichosa de nuestra regeneración decía el libertador siempre muy objetivo él creyó que la época dichosa de nuestra regeneración llegó con la victoria de Junín y Ayacucho por eso un 7 de diciembre en 1824 dos días antes de la victoria que ya se veía de Ayacucho él convoca en carta enviada a todos los jefes de estado del momento de las repúblicas nacientes los convoca al congreso de Panamá 1824 no pensaba no pensaba el libertador que los intereses de semejantes que él llama aquí y la intriga del naciente imperio estadounidense iban a poder hacer fracasar el congreso de Panamá así que fíjense ustedes todo lo que pasó siglo XIX siglo XX para la llamada época dichosa de nuestra regeneración llegara en el siglo XXI de la mano de quien del más grande bolivariano que haya existido en esta tierra Hugo Chávez Frías cosas de la historia verdad cosas de la historia grande aquí está la historia grande por eso como decía el compañero Elías todos estos años han sido años de construcción se ha construido la comunidad de estados latinoamericanos y caribeñas cosa que parecía imposible hemos pasado de una búsqueda que se inició en Brasil diciembre del 2008 en Suaipé estado de Bahía con la presidencia del gran presidente Lula da Silva a la cumbre de Cancún que la presidió el expresidente que estuvo por aquí ¿cómo se llama? Calderón en Cancún en Cancún lo recuerdo como que fuera ahorita como que fuera ahorita allí se aprobó el concepto ir a la construcción de una comunidad de estados latinoamericanos y caribeños y fusionar el que llamaban grupo de río con las demás organizaciones que existieran y fijar en Venezuela el 5 de julio bicentenario de la declaración de la independencia la fecha para fundar el 5 de julio del año 2011 la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños bueno lamentablemente para esa fecha nuestro comandante presidente bueno se había enfrentado a una emboscada de la vida tuvimos que suspender la fecha del 5 de julio luego se colocó nueva fecha y fue el 2 y 3 de diciembre compatriota sobre toda la juventud que está viendo y viviendo estos hechos históricos 2 y 3 de diciembre del 2011 bajo la presidencia del comandante Hugo Chávez como algo mágico casi coincidieron las luchas las historias los siglos y fue aquí en Caracas que nació y se fundó la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños que cosa tan extraordinaria que hermoso realmente que le correspondiera a uno de los hijos de Bolívar a Hugo Chávez estar al frente de la fundación de este experimento histórico y viera casi hecho realidad prácticamente la profecía del libertador esto será posible en una época dichosa de nuestra regeneración la época de nuestra regeneración la época de nuestra reunión de esa cumbre nos tocó ir hasta Santiago de Chile enero 28 29 de enero del año 2013 estaba nuestro comandante Chávez batallando por su vida recuerdo que me correspondió como canciller no mentira como vicepresidente ejecutivo junto a nuestro canciller Elías Agua para el momento leer la carta que mandó el comandante Chávez recuerdo recuerdo que también me correspondió recibir las condecoraciones los reconocimientos tienen que estar las grabaciones por ahí en Telesur seguro que el expresidente Piñera y los halagos hizo sobre el comandante Chávez sobre la revolución bolivariana y sobre el papel histórico que había cumplido nuestro comandante en la construcción de la CELAT lo recibí aquí en mis manos aquí en el archivo histórico de Miraflores reposan todas las condecoraciones y todo lo que me entregó el expresidente Piñera en su momento y luego nos tocó un año después la Habana hace un año la Habana 28 de enero 29 de enero del año 2014 cumbre histórica la Habana se constituyó en la capital de América Latina y del Caribe ah allí de pie la Cuba de Fidel la Cuba de Raúl la Cuba revolucionaria tuvimos una cumbre histórica y de allí se fijó la cumbre de San José de Costa Rica realmente no sé si hay videos por allí una campaña brutal como siempre hacen los medios de comunicación de la burguesía contra la presencia de Venezuela en la cumbre y creo que generó al contrario generó una expectativa positiva un cariño especial recibimos déjeme decirle toda la simpatía las bendiciones el cariño del pueblo de Costa Rica yo quiero agradecerle al pueblo de Costa Rica a su juventud más joven a sus mujeres a sus muchachos a sus niños a sus niñas a todo el personal de seguridad a los trabajadores que nos encontramos en todos los espacios que nos tocó estar trabajadores trabajadoras todos recibimos su sonrisa sus ojos iluminados su mano su abrazo y ahora ahora la expresión de los cariños ustedes saben que ahora una forma de expresar el cariño es tomarse un selfie es la máxima expresión de cariño que la gente le da le da un abrazo y después te dice un selfie nos tomamos miles de selfies llamados así ¿verdad? con miles de personas allí del pueblo noble de Costa Rica no sé si tenemos algunas imágenes vamos a ver videotei como dicen algunas imágenes de nuestra llegada ahí estábamos saludando a los niños niñas ustedes saben cómo se llama la escuela municipal de los niños y niñas que nos fueron a recibir se llama Fidel Chávez parece que fue un pedagogo un educador de Costa Rica Fidel Chávez un mensaje pues ahí estábamos mira en la carretera me tuve que parar porque había una mil personas con los retratos de Chávez banderas abrazos luego llegamos saludar al presidente Luis Guillermo Solís lo felicito nuevamente y jugó un papel extraordinario el presidente de Costa Rica extraordinario verdaderamente ayer también al despedirnos íbamos caminando con Raúl por los pasillos y también nos topamos con la juventud abrazos pueblo de Costa Rica y en esta cumbre como dijo nuestro canciller se aprobó un comunicado muy importante hay que tratar de traducirlo al inglés y es bueno que el presidente Obama lo conozca porque de repente al presidente Obama le mandan informes y le hacen creer una realidad que no existe que la revolución se está desplomando que el pueblo está dividido que la fuerza hermana duda si apoyar o no a la constitución de la revolución que Venezuela está aislada que a Maduro no lo quiere nadie en el continente que ni le hablan y de repente Obama creyendo todo esto da luz verde de planes aventureros vamos a mandarle esta carta a Obama entre muchas cosas presidente Obama le voy a enviar una carta yo un poco ubicando el momento histórico que está viviendo la revolución de independencia de Venezuela y además exigiendo de su gobierno que pare todas las medidas de conspiración financiera política económica psicológica y de todo tipo contra Venezuela presidente Obama nos vamos a ver en abril en Panamá ojalá de aquí a abril usted haya detenido toda la conspiración que desde Estados Unidos se hace contra el gobierno legítimo de Venezuela y contra el pueblo venezolano voy a enviarle una carta con todos estos detalles porque es muy importante la comunicación directa sé que nuestro país es un país modesto soy presidente bueno de un país suramericano eso sí lleno de orgullo por nuestra historia yo presidente Obama y aspiro que usted así como ha reconocido el fracaso del bloqueo contra Cuba durante más de 50 años a tiempo reconozca el fracaso de las políticas estadounidenses desde el presidente George Bush para tratar de dividir y destruir a la Venezuela bolivariana a la Venezuela revolucionaria hay que enviarle este comunicado fíjense lo que dice de manera unánime los gobiernos todos los gobiernos de América Latina y el Caribe comunicado de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños sobre las acciones unilaterales contra la república bolivariana de Venezuela y dice la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC reitera su profundo rechazo a la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contrarias al derecho internacional en este contexto la CELAC manifiesta su preocupación por la adopción de una ley por el gobierno de estados unidos de América que aplica sanciones unilaterales en contra de funcionarios gubernamentales de la república bolivariana de Venezuela profundo rechazo y por ahí se va el comunicado aprobado unánimemente yo quisiera que la canciller compañera doctora Delsi Rodríguez Gómez bueno nos comentara todo lo que ha sido la cumbre lo importante de este comunicado que envía un mensaje claro de respaldo a Venezuela de rechazo a la política de sanciones compañera canciller gracias gracias presidente en efecto luego de que usted hizo nota del origen histórico creo que esta cumbre no puede menos sino calificarse de histórica porque da un paso adelante en la maduración de la estructura de esta instancia multilateral con un lenguaje propio una identidad latinoamericana y caribeña y obviamente el profundo cariño que recibimos el respaldo que recibió Venezuela no podíamos sentirnos menos que orgullosos como bolivarianos como chavistas estar allí escuchando el respaldo de todos los pueblos y todos los gobiernos de América Latina y el Caribe Estados Unidos como usted bien sabe presidente y así lo señaló intentó digamos boicotear esta cumbre mediante amenazas chantaje al Caribe chantaje a otros gobiernos que se plantaron pero se plantaron no solamente por Venezuela sino que se plantaron en la dignidad propia de ser latinoamericano y caribeño esta fue una declaración que contó con el respaldo absoluto de todos los gobiernos de la CELAC y bueno para nosotros fue realmente un gran orgullo creo que como usted bien nos señaló en su discurso cierra ese ciclo bicentenario al unirnos en la diversidad pero esta cumbre además que hemos señalado histórica contó no solamente con el apoyo a Venezuela sino el apoyo al gobierno argentino en su lucha contra los fondos buitres el apoyo a Cuba pidiendo el fin del bloqueo económico del bloqueo comercial criminal de los Estados Unidos contra el pueblo cubano y contra todas las situaciones de injusticia ratificando insisto una identidad latinoamericana y caribeña propia creo que es un avance histórico que nos da además un objetivo común y que así como han ido madurando ha ido madurando esta instancia pudimos ver como en la cumbre de La Habana que declara a Latinoamérica y al Caribe como una zona y un territorio de paz en esta cumbre se fijó un objetivo común que es la erradicación de la pobreza y el hambre en nuestra región con un lenguaje propio con agenda propia no una agenda extra regional que responda a intereses del capital transnacional o a centro de poder imperial alguno nos fijamos un objetivo común en esta cumbre que es la erradicación de la pobreza y el hambre en nuestros países con un plan común y que usted como jefe de Estado además recibió una propuesta concreta de los presidentes Correa del Ecuador y del presidente Solís de Costa Rica de tal forma presidente que el pueblo de Venezuela puede sentirse satisfecho y puede sentirse orgulloso de que usted lo representó como digno hijo de Chávez como gran bolivariano gracias compañera aló gracias compañera canciller doctora del cieloína Rodríguez Gómez que bueno se batió allí intensamente no sé cuántas reuniones hizo con el canciller de México con la canciller de Colombia con canciller de Brasil de Chile amigos todos de nuestra canciller y de nuestro país con el canciller de Ecuador nuestro hermano Ricardo Patiño una tremenda labor la felicito querida compañera canciller yo quisiera mostrar como estamos en este tema tan importante mostrar un video de unos 5 minutos muy importante también porque ahí se ve en viva voz parte de las declaraciones pudiéramos presentar todas pero nos abarcaría unos 40 50 minutos de presidentes primeros ministros esto también se podría traducir al inglés creo para que el presidente Obama vea yo estoy seguro si el presidente Obama vea esta realidad su visión va a ser otra tengo esa percepción no sé es como una corazonada de que esté bien informado él y no lo metan en camisa de once varas porque el presidente Obama podría terminar como George Bush en relación a Venezuela estoy diciendo podría terminar marcado para el resto de su vida como quedó George Bush que apoyó el golpe de estado contra el comandante Chávez presidente Obama usted elija ¿quiere el futuro ser recordado como George Bush o quiere ser recordado como Barack Obama como un hombre que respetó a Venezuela sé muy bien lo que estoy diciendo no estoy agregando una palabra además a lo que debo decir para garantizarle a Venezuela la paz la paz hablando se entienden las personas inteligentes ¿verdad? y diciendo la verdad con la verdad se pueden abrir oportunidades para la paz ¿en base a qué? al respeto al respeto por eso es bueno todos estos videos traducirlos al inglés y que lleguen a la Casa Blanca seguramente ayudarán con la verdad todo lo podemos adelante video Cuba expresamos enérgica condena a las inaceptables e injustificadas sanciones unilaterales impuestas a la República Bolivariana de Venezuela y a la continuada intervención externa dirigida a crear un clima de inestabilidad en esa hermana nación Cuba que conoce todas esas historias profundamente por la haberla padecido durante más de 50 años reitera su más firme respaldo a la revolución bolivariana y al gobierno legítimo conducido por el presidente Nicolás Maduro Moros El Salvador también hemos respaldado el comunicado especial de la CELAC donde manifiesta su preocupación por la adopción de una ley por parte del gobierno de Estados Unidos de América que aplica sanciones unilaterales en contra de funcionarios gubernamentales de la República Bolivariana de Venezuela pues consideramos que estas medidas unilaterales son incongruentes con el derecho internacional Nicaragua ¿Quién está detrás de las conspiraciones en contra de la revolución bolivariana? ¿De la revolución de Bolívar de Chávez de Nicolás ahora conduciendo ese proceso? ¿Quién está detrás? ¿Acaso no salieron las pruebas ahí cuando el golpe contra Chávez que era el yanque el que estaba detrás conspirando contra ese proceso de libertad de dignidad de soberanía de generosidad y no se cansan de conspirar y siguen conspirando quieren repetir la historia de Chile con Venezuela quieren aplicar y están aplicando el mismo guión lo están aplicando ya y quieren que esto culmine con un golpe militar sangriento brutal como el que propiciaron los yanque ahí en Chile ellos no están tranquilos no están tranquilos con nuestras decisiones ellos están irritados con nuestras decisiones ellos no quieren estas reuniones de la CELAC ellos quieren a todos nuestros países subordinados no han renunciado a aquel principio de América para el yanque lo mantienen vivo y nosotros aquí dando la batalla para erradicar la pobreza la miseria y ellos conspirando en contra de nuestros esfuerzos para ir erradicando la miseria y la pobreza Bolivia y estamos viendo estamos viendo en estos días el año pasado una permanente agresión política a algunos países países de orientación antifrarista como Venezuela hermano Maduro toda nuestra solidaridad estamos convencidos después de que fracasaron con una agresión política ahora viene con una agresión económica seguirán fracasando cuando nuestros pueblos estén unidos antiguo y barbuda mi gobierno registra su profundo agradecimiento al gobierno y al pueblo de Venezuela que ha estado con nosotros y con muchos otros países en el periodo de la crisis mundial financiera para asegurarnos que tuviéramos suficiente suministro de productos de petróleo en términos que nos permitieran subsistir Petro Caribe fue y sigue siendo un importante salvavidas para muchas de nuestras economías y se lo agradecemos muchísimo conforme a la economía de Venezuela experimenta algunos desafíos antiguo y barbuda llama a todos los miembros de la CELAC para expresar su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Venezuela Argentina quiero expresar nuestro más firme respaldo a la República Bolivariana de Venezuela por las sanciones impuestas por los Estados Unidos otra medida injusta ilegal e inmoral que afecta el desarrollo inclusivo del pueblo venezolano Ecuador condenamos cualquier tipo de injerencia en contra de nuestros países en contra de nuestros procesos democráticos rechazamos cualquier agresión o guerra económica en contra de la hermana República Bolivariana de Venezuela estos hechos ratifican la necesidad de una instancia propia renovada creíble que sea un auténtico garante de los intereses de los países de la región latinoamericana y caribeña respaldo de la CELAC a Venezuela comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es nuestra casa donde están nuestros hermanos y hermanas con algunos como yo lo dije ahí a veces tenemos diferencias pues de criterio la gran fortaleza de la CELAC es haber logrado la unión en la diversidad y el respeto la base es el respeto el respeto a la vida interna de cada país al proyecto al liderazgo de cada país acompañarnos ayudarnos y entreayudarnos como decía el maestro Simón Rodríguez ayudarnos y entreayudarnos en la construcción solidaria de América Latina y el Caribe la unión es base para la liberación como dice Evo Morales nuestro compañero presidente jefe indio de Sudamérica la unión la unión es la base para afirmar nuestra independencia nuestra nueva liberación y allí estuvimos también una gran causa de América Latina y el Caribe Cuba 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 la gran causa de América Latina y el Caribe cuando uno a veces ve la ultraderecha los fósiles de la ultraderecha esta que nosotros tenemos en Venezuela atacar a Cuba ya esta gente está de modé se quedaron por allá en la guerra fría de los 50 60 70 Cuba el pueblo de Cuba es un pueblo es una patria amada en América Latina respetada como no se respeta casi a nadie en este mundo apoyados por todos admirados Cuba la de Fidel la de Raúl Cuba la revolucionaria por eso Cuba logró un 17 de diciembre 2014 por el apoyo unánime del mundo y de su casa de América Latina y el Caribe sobre Cuba hubo un respaldo unánime contra el bloqueo yo dije así lo dije aquí tengo el comunicado de respaldo a Cuba lo dije el bloqueo a veces cualquiera pudiera pensar que el bloqueo es algo así como un muro yo pongo un muro aquí y usted no pasa para allá bloqueo esto no es bloqueo simple bloqueo esto es una persecución criminal en el mundo a Cuba le persiguen lo persiguen hasta la última cuenta bancaria que quiera pagar Cuba un medicamento para salvar la vida de un niño lo persigue Estados Unidos ¿cómo se llama eso? humanismo derecho internacional persecución criminal se llama en el siglo XXI podemos aceptar que eso sigue existiendo por eso saludamos la valiente posición del presidente Obama de ir por todas las vías que pueda acabar con el bloqueo y la persecución económica y comercial contra Cuba muy bien ahora habrá que ver si llega hasta allá porque el poder estadounidense ustedes saben es el poder estadounidense una cosa son los presidentes y otro es el poder lo dijo creo que fue Eisenhower cuando hizo su mensaje de despedida dijo he descubierto en estos años de presidente de los Estados Unidos que los Estados Unidos lo gobierna el aparato industrial militar y no el presidente lo dijo Eisenhower creo que TeleSUR pudiera sacar esas imágenes para recordarla y es así Estados Unidos lo gobierna el aparato industrial militar financiero y mediático le podríamos agregar dos elementos claves lo financiero y lo mediático es un aparato lo que se hace contra Cuba realmente es difícil encontrar que se haya hecho en la historia contra otro pueblo y ahí está Cuba con sus grandes logros en la educación pública tanto en cantidad rompiendo récord de acceso y matrícula en la educación pública de los niños de la juventud de las niñas a nivel universitario ahí está Cuba con sus grandes logros en la ciencia en la tecnología en la salud Cuba tiene no sé creo que 60 mil médicos y médicas en los campos de los pobres del mundo por eso es que Cuba está combatiendo el ébola allá en la vanguardia de la lucha contra el ébola en Sierra Leona por allá en África Occidental Cuba es la expresión del espíritu de Martí de Fidel es un ejemplo difícil de encontrar en la historia de la humanidad quizás la encontramos en Bolívar en Sucre en Chávez el espíritu desprendido solidario humanista del cubano recientemente el doctor Félix Baez se llama un médico cubano se contagió de ébola en Sierra Leona creo que fue estuvo a las puertas del sepulcro como dice lo enviaron a Ginebra se recuperó volvió a La Habana vio a su hijo pequeño abrazó a su esposa y después dijo vuelvo a Cuba y está perdón vuelvo a África y está en África donde encuentra usted ese espíritu cristiano si quisiéramos buscar en los anales de la historia el espíritu de Cristo de sacrificio por la humanidad de solidaridad de amor desprendido tendríamos que encontrarlo en los misioneros y misioneras de Cuba en el mundo y cuando hablo de esto sé que millones de venezolanos en su comunidad en su barrio en su CDI lo viven todos los días el amor solidario del pueblo de Cuba por eso es que Cuba es admirada Cuba es una potencia moral ética de la humanidad de nuestra América y bueno sobre Cuba se dio un discurso histórico así lo creo así lo dije el discurso que hizo el general de ejércitos presidente del consejo de estado y de gobierno de Cuba Raúl Castro es un discurso una pieza histórica para el estudio para su conocimiento yo no sé si lo tenemos aquí en videotape como llamaban antes pero además todo el apoyo que recibió Cuba de todos los gobiernos de todos los líderes de la derecha de la centro derecha de la centro izquierda de la izquierda voy a compartir con ustedes hermanos y hermanas este video donde recoge la solidaridad con la Cuba histórica y recoge también el histórico discurso de nuestro hermano presidente Raúl Castro Rus adelante pasado 17 de diciembre regresaron a su patria los luchadores antiterroristas cubanos Gerardo Hernández Ramón Lavañino y Antonio Guerrero que junto a Fernando González y René González son para nosotros motivos de orgullo y ejemplo de firmeza el presidente el presidente de los Estados Unidos reconoció el fracaso de la política contra Cuba aplicada por más de 50 años el establecimiento de las relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales pero esta no será posible mientras existe el bloqueo no se devuelva el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de Guantánamo no cesen las transmisiones radiales y televisivas violatorias de las normas internacionales no haya compensación justa a nuestro pueblo por los daños humanos y económicos que ha sufrido no sería ético justo ni aceptable que se pidiera Cuba nada a cambio si estos problemas no se resuelven este acercamiento diplomático entre Cuba y los Estados Unidos no tendría sentido a Cuba se le persigue en el mundo entero para evitar que pueda vivir su economía su sociedad aún se le persigue a Cuba hasta para comprar medicamentos hasta para resolver asuntos necesarios para la vida social educativa cultural de su pueblo es un crimen eso que llaman bloqueo es una persecución criminal contra el pueblo de Cuba que tiene derecho a ser independiente a ser libre si bien es cierto que se ha dado un paso que todos saludamos por parte del presidente Barack Obama un paso valiente hay que decirlo en medio de las circunstancias que le toca vivir al presidente Obama en medio de los poderes reales del imperio estadounidense que se imponen a través de todos los mecanismos allí creados aún falta mucho camino por andar bien lo ha dicho el presidente Raúl Castro basta del bloqueo criminal a Cuba que atenta contra toda la carta de organización de estados americanos atenta contra la carta fundamental de las naciones unidas atenta contra el derecho internacional y contra todos los principios que en sus discursos dicen sostener y defender lo de Cuba tal vez yo pienso diferente que algunos presidentes si hay restablecimiento de relaciones diplomáticas yo pienso que eso no es legal del presidente Obama esa es la lucha la conciencia y la unidad del pueblo cubano y la unidad del mundo entero frente a una injusticia sobre el pueblo cubano el bloqueo económico y ahí nos demuestra que tan importante ha sido unidad nacional y unidad internacional aprendimos eso de estos resultados esperamos esperamos que este restablecimiento de las relaciones diplomáticas termine terminen el levantamiento del bloqueo económico a Cuba nos enseña que nunca hay que aclaudicar renta la dominación imperial y esa es la lucha histórica de nuestros pueblos de nuestros movimientos sociales en América Latina el mundo cambia pero el yanqui no cambia nos quiere presentar como grandes concesiones después de los anuncios que hizo el presidente Obama que han generado mucha expectativa respecto a Cuba el presidente Obama está atrapado por el yanqui está atrapado por el imperio que es lo que le concede a Cuba que los turistas puedan gastar un poquito más que los cubanos puedan decidir un poquito más en la remesa y el embargo y el bloqueo y las sanciones a terceros países que comercian o empresas que comercian con Cuba y no nos podemos olvidar que el embargo económico financiero y comercial de los Estados Estados Unidos hacia Cuba aún sigue en vigor esta medida coercitiva sin amparo en el derecho internacional que afecta el bienestar del pueblo cubano y perjudica el desarrollo del país debe y estoy segura desde el punto de vista de todos los países que están aquí representados debe ser superado pero permítanme tal vez dado el hito histórico que estamos viviendo expresar nuestra gran satisfacción por el anuncio de la decisión de Estados Unidos y Cuba de restablecer relaciones diplomáticas nos parece que hay un nuevo horizonte histórico en la región que esperamos sin duda se profundice con el fin del bloqueo a Cuba El Salvador se congratula por el acuerdo histórico alcanzado entre Cuba y Estados Unidos como signo de entendimiento por ese desarrollo al mismo tiempo reiteramos la importancia que la región se mantenga constante en su llamado a que se ponga fin al bloqueo contra el gobierno y el pueblo cubano así como a la infundada inclusión de Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo El aislamiento el embargo la indiferencia el mirar para otro lado han demostrado ya su ineficacia en el mundo de hoy no se justifica ese camino es un anacronismo que nos mantiene anclados a una era de guerra fría superada hace ya varias décadas y es hora de superar la parálisis a la que lleva la terquedad ideológica y buscar consensos mínimos para que ese proceso de cambio llegue a buen puerto sin bloqueo por el bien del pueblo cubano muy bien ya es tiempo como dice presidente santo de acabar con esa terqueda ideológica de la guerra fría que pretenden imponernos mecanismos en el caso que hablaba el presidente santo en esas palabras de apoyo a Cuba pero también pudiéramos decirlo en todos los casos que quieren reeditarnos el viejo marcartismo los viejos esquemas de la guerra fría lo que se denunció allí pasa que no da chance de pasar todo lo que sucedió la denuncia que se hizo que contra Venezuela se le estaba aplicando el modelo que se le aplicó al presidente salvador Allende se aplican los modelos y se le hace daño a los países porque no nos podrán derrocar pero si le hacen daño a nuestro pueblo con la guerra económica ¿verdad? y con la guerra psicológica también a veces ponen inquietos a la gente más preocupados de lo que no deberían preocuparse deberíamos siempre estar preocupados de los temas centrales de la vida de nuestra Venezuela de nuestra América Latina por eso es tan importante quise hacer esta mesa redonda aquí una mesa redonda que nos permitiera compartir con toda Venezuela con toda nuestra patria a través de Telesur con nuestra gran patria latinoamericana caribeña este evento histórico la tercera cumbre de la CELAP la cumbre fundacional fue Caracas es la cumbre número cero arranque de la cumbre de nuestra comunidad la primera cumbre en Chile ¿verdad? ¿ah? me dicen que por ahí tienen algunas imágenes de Chile de esa cumbre no está de más verla para refrescar la memoria ¿no? ahí estábamos con menos cana y estábamos con el mismo espíritu la primera cumbre llamada así fue Chile Santiago de Chile luego estuvimos en La Habana La Habana La Habana suena a historia ¿verdad? como dice La Habana es historia grande uno se imagina a José Martí uno se imagina a los barbudos llegando en enero el 59 allá con Fidera al frente ángeles barbudos que bajaron de la sierra maestra se imagina al Che ¿verdad? a Camilo y luego hemos estado en San José de Costa Rica además que es una ciudad muy hermosa yo quiero que la ministra Jaqueline Farías también que está pendiente de todos y bueno pudo captar mucho más allá la hermosura de esa ciudad muy hermosa San José de Costa Rica y muy hermoso su pueblo también realmente allí había habido saben ustedes algunas amenazas sobre eso no me voy a referir lo que le puedo decir es que las disipamos amenazas grandes ¿oyeron? las disipamos gracias al gobierno de Costa Rica por toda la colaboración y establecimos nuestro mecanismo para ir yo dije llueve truene o relampague voy a la cumbre de la celada y fuimos en paz con tranquilidad con el apoyo del pueblo costarricense el apoyo de nuestro hermano presidente Luis Guillermo Solís y ha sido todo un éxito Jacqueline cuéntanos un poco esas cosas que tú y solo tú captan de los pueblos y de estos procesos que vivimos ahorita en San José de Costa Rica así es presidente muy hermosa la oportunidad de acompañarlo en esta cumbre tuve la oportunidad en la primera cumbre de la CELAC como jefa de gobierno junto al alcalde Jorge Rodríguez recibir a todos los presidentes presidentes primeros ministros y venían con una cara de expectativa los recibimos ahí en Casa Amarilla con una expectativa como un acertijo y verlos ahora en esta tercera cumbre ya es una como su nombre lo dice ya es una comunidad es una comunidad de estados ya hay relaciones de amistad ya hay relaciones de conocimiento y de hechos hechos concretados ya y bueno pude observar como usted dice el movimiento de esa cumbre primero la capacidad de oírse de oírse porque uno puede ver esos grandes espacios y organizaciones mundiales donde no se oyen están mirando para otro lado y aquí es la capacidad de oírse el interés que ponen al al estar expresando pues esa necesidad de solidaridad de unión escuchar al Caribe eso es bolivariano escuchar y amigarse y relacionarse con el Caribe es bolivariano y uno sintió que eso era una realidad allí era era una realidad concreta pues esa relación con el Caribe por otra parte Costa Rica una ciudad como usted dice Belén se llama donde pudimos observar pues esa hospitalidad y además como usted lo recibieron primero ese abordaje que le hicieron una señora casi se lanza frente al carro y eso lo reseñaron los periódicos las primeras planas de los periódicos de Costa Rica lejos de hablar de la cumbre usted salió en primera plana con esa con esa foto y una señora dijo y declaró que ella se paró a las 4 de la mañana porque ella quería conocer el presidente de Venezuela y allí pues pudo saludarlo y usted le respondió con besos muchos besos para ese pueblo que lo esperaba también los diputados tuvimos una sesión hubo una sesión del consejo legislativo y aprobaron una moción de esos 5 diputados aprobaron el apoyo a Venezuela y la protección a Venezuela sobre las amenazas que en ese pueblo se hacían además se acercaron allá había pues mucho control en el acceso como debe ser en todas estas cumbres eran puros presidentes ¿verdad? pero se acercaron allá una docena de indígenas usted sabe que allá tenemos allá en Costa Rica tienen 23 etnias y una docena de indígenas se acercaron allá también para manifestar su apoyo a Venezuela su reconocimiento a Venezuela y pues querían ofrecerle sus palabras de aliento de solidaridad y de reconocimiento a esa comunidad indígena así que bueno sentimos pues todo el movimiento de esa cumbre que dotó a todos esos estados de más concreción en todos los proyectos finalmente la entrega que hace el presidente Solís al presidente Correa y los nuevos planes que la CELAC se propone pues lo que hacen es entusiasmarnos aún más para continuar trabajando para la CELAC excelente comentario de verdad y es verdad el hecho de que nos escuchamos y hay un aprendizaje lo que dijo el presidente Pepe Mujica más allá inclusive de las fronteras ideológicas y políticos que nos separan de los distintos proyectos que hay en la América es una América diversa en lo político en lo ideológico no solamente en lo cultural que lo es es nuestra gran riqueza la diversidad cultural mestiza de nuestra patria grande sino también en lo político nos escuchamos bastante que nos escuchamos y compartimos los planes las expectativas las angustias que tenemos por el destino de nuestros países nuestros pueblos es una de las grandes virtudes de este momento allí las cumbres no son como llamarían esto en la televisión cuando ponen un escenario las cumbres no son de tramoya ni de apariencia son de escenografía son reales hay debates allí reales sobre temas claves y los trabajos que hacen nuestros equipos para aprobar la declaración final extraordinaria declaración ojalá pudiéramos sacar elementos aún más para ser conocidos por nuestro pueblo se aprobaron 26 declaraciones especiales sobre 26 temas uno de esos temas lo tengo aquí estábamos conversando el de Cuba miren lo que dice la declaración sobre Cuba dice los jefes y jefas de Estado y de gobierno de América Latina y el Caribe expresan uno expresan su más enérgico rechazo a las medidas económicas coercitivas no sustentadas en el derecho internacional incluidas todas aquellas acciones unilaterales aplicadas por motivos políticos contra países soberanos que afectan el bienestar de sus pueblos y están concebidas para impedirles que ejerzan su derecho a decidir por su propia voluntad sus propios sistemas políticos económicos y sociales fíjense está el concepto completo del derecho a que cada país construya su propio sistema y no se le apliquen medidas coercitivas fuera del derecho internacional igualmente sobre Cuba reiteran su enérgico rechazo a la aplicación de leyes y medidas contrarias al derecho internacional como la ley Helms-Burton incluyendo sus efectos extraterritoriales y exhortan al gobierno de Estados Unidos que ponga fin a su aplicación a buen entendedor pocas palabras y así por el estilo una declaración histórica sobre la posición común de toda América Latina y el Caribe contra la persecución criminal del embargo contra Cuba igualmente sobre el tema de la paz en Colombia es un tema que ha recibido todo el respaldo de América Latina y el Caribe a los esfuerzos por la paz que desarrolla en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia ejército del pueblo EP y ahora las conversaciones preliminares que desarrolla el gobierno del presidente Santos con el ejército de liberación nacional ELN tenemos toda la esperanza que se logre una paz justa una paz con pueblo una paz para perpetuar en nuestro territorio de América Latina y el Caribe a través de la justicia y la igualdad perpetuar el derecho que tenemos a convivir con diferencias políticas a coexistir proyectos ideológicos diferentes estuve hablando bastante con el presidente Santos dos o tres veces hablamos bastante de la paz de todo el apoyo que estamos dando que vamos a seguir dando yo le dije en privado lo mismo que dije en público a pesar de los ataques que nos hacen desde Bogotá a pesar de la conspiración que hay en Colombia de grupos de ultraderecha y de grupos de poder contra la economía venezolana contra la sociedad venezolana contra mí como presidente a pesar de la campaña de todos los medios de comunicación de Colombia radio televisión y prensa presidente Santos le dije a pesar de todo eso la paz de Colombia está por encima de todas las intrigas y toda la maldad de la oligarquía colombiana le dije la paz en Colombia es una obligación bolivariana de quienes nos sentimos hijos de Bolívar no de Santander de Bolívar el gigante el que nos creó y además todas estas reuniones nos sirven en el caso de nuestras conversaciones con el presidente Santos para pensar otros temas para trabajar en otros temas para ratificar la prensa colombiana a veces a veces hace casi imposible a presidente Santos tener buenas relaciones con Venezuela porque es una campaña antivenezolana los principales medios de comunicación radiales televisivos y escritos en Colombia odian a Venezuela no es nuevo nos odian desde hace 200 años envidian a Bolívar y a los bolivarianos odiaron al presidente Chávez ahora desarrollan campañas de odio contra mí como presidente todos los días y la oligarquía interna de Venezuela y la derecha que odia a Colombia porque nosotros amamos a Colombia los bolivarianos amamos a Colombia la sentimos nuestra patria yo le dije muchas veces al presidente Santos cuando estuvimos en UNASUR una vez le decía presidente una vez que se reunió con alguien de la derecha venezolana le dije esa gente odia a Colombia presidente le dije esa gente odia a Colombia delante de los presidentes le dije fíjense la campaña que tienen contra mí mire la campaña presidente le dije muchos de ellos se han ido a hacer negocios en Colombia y son multimillonarios ahora la derecha que le dio el golpe de estado al comandante Chávez no solamente Pedro Carmón estanca sino los que se llamaban la gente del petróleo son multimillonarios en Colombia ahora y dirigen los principales campos petroleros de Colombia ¿ustedes sabían eso? yo le dije tenga cuidado con esa gente presidente esa gente odia a Colombia varias veces mire la campaña que tienen contra mí contratado al al esbirro este JJ que ahora vive escondido en Miami ellos dicen que yo nací en Colombia le dije yo al presidente y le dije y entonces aprovechan para decirme colombiano sucio colombiano perro vete colombiano perro me dicen yo se lo estoy diciendo al presidente santo en el fondo ese ataque y ese montaje que han hecho contra mí es para expresar su verdadero odio contra el pueblo colombiano porque nosotros amamos Colombia y mi respuesta es cuál ha sido le dije yo al presidente hace dos años en UNASUR estaba Elías mi respuesta es cuál ha sido ratificar nuestro carácter chavista de amar al pueblo de Colombia y mi respuesta ha sido yo nací en Caracas en esta Caracas libertaria me siento orgulloso de ser caraqueño y caraquista también me siento orgullosísimo de verdad de haber nacido en esta tierra sobre todo después que uno ha descubierto la historia gloriosa de Guaycaipuro ¿verdad? de los indios Caracas me siento tan identificado con esta tierra con nuestra tierra con nuestra patria madre de ser la cuna del libertador yo desde niño chamito cuando veíamos historia ocho nueve años yo me acuerdo que yo veía desde donde vivía el Ávila y yo desde esa edad recuerdo que pensaba este Ávila lo vio el libertador pensaba yo aquí creció el libertador era una sensación que me daba así como de emoción más allá de lo normal pues yo pensaba en esta misma Caracas creció el libertador nació y yo le decía al presidente santo nosotros amamos Colombia y yo he respondido estoy orgulloso de ser caraqueño nacido y criado aquí entre los barrios entre las comunidades de haber jugado pelota en los equipos aquí en las ligas de béisbol de nuestra Caracas hermosa de haber vivido todo el Caracas el 4 de febrero de ser hijo de esa fuerza que se levantó desde la profundidad de la historia real de nuestro país pero si hubiera nacido en Bogotá o en Cúcuta o en Cali me sentiría orgulloso también de ser de una que le llaman la carta en Quito o en Guayaquil me sentiría orgulloso o en Buenos Aires de haber nacido en la patria grande esa es la respuesta que yo doy presidente le comenté aquella vez en una reunión porque esta gente odia en 180 años de historia de república desde la cociata que traicionó a Bolívar en Valencia comenzó a trabajarse la separación y el odio de nuestro pueblo desde allí solo con la llegada del comandante Chávez y la revolución bolivariana es que se despertó un sentimiento de respeto de reconocimiento de cariño de solidaridad de protección del pueblo colombiano que vive en nuestra tierra ¿por qué en Venezuela viven 3, 4 millones de colombianos? pregúntense ustedes ¿por qué? primero por la guerra se han venido huyendo de la violencia y la guerra ¿o no? segundo por el hambre se han venido huyendo del hambre y en los últimos años se han venido para ser protegidos por las misiones grandes misiones o miento hemos atendido a miles de miles con las misiones el derecho a la educación en Venezuela es gratuito en todos los niveles el derecho a la salud también el derecho a la vivienda inclusive hemos repartido entregado casi 700 mil viviendas se sorprenderían ustedes el porcentaje de familias que han venido de Colombia que tienen vivienda lo vamos a dar a conocer en los próximos días se sorprenderían porque en Colombia hay una campaña contra el gobierno y la revolución bolivariana de que nosotros perseguimos a los colombianos una campaña perversa estas manos son manos hermanas que abrazan y tocan todos los días al pueblo colombiano que está en nuestras calles y yo llamo a todo el pueblo colombiano a seguir leal con la revolución bolivariana a que sigamos juntos así esta es la revolución de Bolívar a que sigamos juntos construyendo comunidad formando a sus hijos colombianos y colombianas que viven en nuestra patria venezolana juntos unidos haciendo respetar la ley moscas con grupos paramilitares que quieren infiltrar en comunidades o grupos que han venido con mucho dinero a constituir ustedes saben mafias para acaparar productos y llevárselos a Colombia los que más nos informan de esto es la propia comunidad de familias colombianas que viven en nuestro país unión de los pueblos de Colombia y Venezuela para ser libres aquí en tierra venezolana todas estas cosas las reflexionamos en privado en público porque nosotros llevamos nuestra verdad y como decía el caudillo oriental artigas con la verdad ni ofendo ni temo es la verdad y sobre todo si amamos a Colombia si queremos la paz de Colombia presidente Santos cuente con esta mano y con esta y con el corazón y con toda nuestra Venezuela para hacer la paz en Colombia la paz en Colombia ha recibido un respaldo total comunicado aprobado por unanimidad de todos los gobiernos de nuestro continente es uno de los grandes temas también uno de los grandes temas construir la paz justa en nuestra amada Colombia ojalá sea el 2015 el año de la paz bueno hemos visto tantos milagros durante estos años el siglo XXI como dice el libertador es la época dichosa de nuestra regeneración ha sido como ya un siglo milagroso de despertar de América Latina de unión de América Latina y creo que vamos a ver el milagro de la paz de Colombia también será un milagro y toda América Latina y el Caribe irá con Colombia a construir su paz su paz justa desde adentro así que es uno de los grandes logros de esta cumbre también bueno hay muchos elementos más ¿qué dices tú? hay muchos elementos más que tenemos sobre esta cumbre vamos a seguir conversando explicando es muy importante es muy importante que nosotros sigamos trabajando por conscientemente construir el bloque de América Latina y el Caribe ahora va a asumir la presidencia ya la asumió el presidente Rafael Correa presentó una carta con cinco puntos yo le dije presidente Correa cuando nos despedimos cuente con todo el apoyo de Venezuela esos cinco puntos los hacemos nuestros ya el primer punto de todo lograr en cinco años la superación total de la pobreza extrema la miseria es uno de los objetivos nuestros ojalá lo logremos antes de cinco años el segundo reforzar toda la educación pública la cultura la ciencia aprobado lo incorporamos plenamente y yo le dije que deberíamos ir en este año a la presidencia de Ecuador construyendo la celad de los pueblos la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños de los trabajadores y la clase obrera la celad de las mujeres la celad de la juventud universitaria la celad de los campesinos de las campesinas que sean los pueblos los protagonistas de la celad de aquí en adelante fue una idea que yo le aporté a nuestro presidente Rafael Correa porque ahora es presidente de América Latina y el Caribe Rafael Correa así que todo nuestro apoyo a nuestro querido camarada Rafael Correa bueno estamos ya casi llegando al final de esta jornada hay una pregunta verdad de un periodista de Telesur antes de la pregunta quiero anunciar que mañana sábado aquí me está informando el vicepresidente de seguridad y soberanía alimentaria atención familia mañana sábado vamos a tener una jornada superior a la que tuvimos el sábado pasado pendiente una jornada una mega jornada nacional de abastecimiento y protección social del pueblo sábado completo vamos a estar desplegados en todo el país yo solamente le hago un llamado a la familia a ustedes que son jefes de familia hombres trabajadores y mujeres a que con mucha conciencia sepamos que estamos enfrentando una guerra económica brutal que busca un golpe de estado y que debemos derrotarlo con nuestra conciencia que debemos bajar el consumismo no caer en el nerviosismo de las compras es el único llamado que yo le hago y le insisto al pueblo estamos haciendo un esfuerzo gigantesco fíjense estos números fíjense ustedes la semana pasada desplegamos 524 megajornadas operativos a cielo abierto 524 ¿verdad? mañana vamos a desplegar 712 en todo el país vamos a vender mañana nada más en este operativo de apoyo y protección al pueblo especial contra la guerra económica 7500 toneladas de alimentos y productos en general 7500 no es concha de ajo como dice en 712 megamercados a cielo abierto en todo el país pero además vamos a inaugurar nueve nuevas instalaciones nueve nuevas de Bicentenario PDVALES y un módulo de las bases de misiones socialistas nueve la semana pasada inauguramos 33 y así cada semana vamos sumando varias decenas fortaleciendo el sistema público y vamos construyendo la gran alianza que yo llamé hace una semana con el sector privado a veces es difícil déjeme decirle porque hay muchos sectores del sector privado valga la redundancia metidos en la guerra económica los amarraron ya a veces ponen cara de yo no fui vienen para acá y ponen cara de yo no fui en este mismo salón algunos de ellos nos han contado secretos algunos que se sienten venezolanos nos han dicho ustedes tienen razón la guerra que hay es muy fuerte díganle al presidente fíjense aquí y aquí y aquí nos han dado datos y nosotros hemos ido y hemos encontrado esos almacenes gigantes ellos mismos no los han dado algunos se sienten arrepentidos y nos dicen esto se amarró desde el 2013 presidente me manda a decir toda esta guerra la amarraron desde el 2013 en el 2014 ustedes la neutralizaron y ahorita la han reactivado hay mucho dinero por detrás de esto nos han dicho y yo les he mandado decir bueno vamos a derrotarla prepárense defínense ustedes señores del sector privado defínense o están con la patria y colaboran con todo lo que tienen que colaborar a que se estabilice la economía y el abastecimiento de nuestro pueblo o aténganse a las consecuencias legales y constitucionales de las medidas que vamos a ir tomando todos los días toda la semana ahí están presos pues los dueños de varios establecimientos que tenían escondido las cabillas que tenían escondido mil cosas mil productos presos pues bien presos bien juzgados con la ley lo podemos todo lo sé todo señores empresarios llegó la hora que ustedes tienen que definirse a definirse se ha dicho ya viene febrero el domingo vamos a estar conmemorando un aniversario del nacimiento de nuestro general del pueblo soberano empieza febrero el mes de febrero el mes para que ustedes se reivindiquen quienes están detrás de la guerra económica porque más temprano o más tarde vamos a llegar hasta donde está usted lo sabemos todo todo agradezco a aquellos empresarios que algún momento los llegaron a poner al servicio estos planes que se han confesado con nosotros se los agradezco oyeron por eso cuando yo digo Dios proveerá es así Dios bendice nuestra patria y permite que algunas almas se iluminen y a pesar de estar en estos planes perversos nos digan bueno ya basta no se le puede hacer más daño al país ya basta no se le puede hacer más daño al pueblo además porque no lograrán su objetivo le están haciendo daño a un país no lograrán su objetivo no acabarán con la revolución ustedes verán llegará el 31 de diciembre y cuando nos estemos dando el abrazo de fin de año será en revolución y llegará el 2016 en revolución y pasarán las elecciones cuando las convoque el CNE no se cuando las va a convocar estaban hablando de convocarla en el primer semestre yo no se cuando las irán a convocar pero cuando las convoquen la revolución demostrará de que está hecha de que valores tiene y en New York Times se quedará con su tinta perdida con sus reales perdidos porque la revolución tendrá una gran victoria también electoral sea como sea en las circunstancias que nos toque ir a elecciones triunfaremos triunfaremos y entonces para qué tanto daño yo reflexiono un poquito más un poquito más allá y si lo lograran y si un día lograran sacarme de aquí que es sacar al pueblo no estoy hablando de un hombre individual no si un día lograran la oligarquía recuperar el palacio presidencial y el poder político en Venezuela ¿con quién gobernarían? ¿pudieran gobernar? ¿con qué plan? y el pueblo mayoritario revolucionario chavista y bolivariano ¿qué harían con el pueblo? y la fuerza armada nacional bolivariana cohesionada en un proyecto de patria ¿qué harían? ustedes no están preparados no tienen líder no tienen proyecto ni tienen condiciones para gobernar este país se los digo ni por las buenas y menos por las malas no tienen condiciones por las buenas todavía habría la duda nuestro pueblo los ha rechazado de 19 elecciones en 18 y ahora este año que es una elección parlamentaria seguramente los volverá a rechazar ahora por las malas se las verían muy mal pensando más allá que ustedes lograran su objetivo que no lo van a lograr pero pensando estamos obligados a pensar en todos los escenarios y si lo lograron ¿qué harían con el pueblo? ¿qué harían con la fuerza armada? ¿qué harían con América Latina y el Caribe y el apoyo mayoritario de los gobiernos? ¿una presidenta un presidente por allá? o varios de países muy importantes me dijeron Maduro di de parte nuestra a esa derecha golpista que si lograra materializarse un golpe de estado en Venezuela toda América Latina y el Caribe reaccionaría quedarían solos y apoyaríamos la lucha del pueblo por restituir su constitución me lo dijo expresamente no voy a nombrar la persona aunque me dijo que lo nombrara pero como me lo dijeron varios yo prefiero solamente transmitir el mensaje y no el mensajero son cosas pues que hay que reflexionar nosotros mañana y nosotros vamos a seguir respaldando al pueblo en todo y vamos a lograr estabilizar toda la cadena de distribución abastecimiento y precios justos lo vamos a lograr ahora terminamos esta jornada y nos reunimos nos vamos a reunir con el estado mayor popular militar para la batalla económica de Miranda y de Caracas aquí lo tenemos en el salón Simón Bolívar ya ustedes nos verán ahí no vamos a transmitir el evento ya es viernes en la noche para que los camarógrafos se vayan para su casa y estamos trabajando todo el día en eso lo vamos a lograr y mañana así lo anuncio 712 mercados a cielo abierto 7500 toneladas extra de productos alimentos para el pueblo y además van a funcionar como todos los días nuestras 22 mil tiendas de atención al pueblo 22 mil vamos a inaugurar nueve tiendas nuevas mañana todo el mundo pendiente de esa mega jornada ahí vamos a tener a ministros ministras gobernadores que trabajan gobernadoras que trabajan alcaldes vicepresidentes el pueblo en la calle gobierno económico de calle mañana sábado así que antes de despedir esta jornada tan tan necesaria de rendición de cuentas a nuestro pueblo sobre la cumbre de la CELAC hay un periodista de nuestra multinacional Telesur que quiere hacer una pregunta adelante si gracias presidente Rolando Segura Telesur ha estado transmitiendo toda esta mesa redonda porque el mundo y América Latina están pendientes de lo que sucede en Venezuela y también estuvieron pendientes minuto a minuto de lo que sucedió en la CELAC y ahí se veía esta resolución que apoyaba a Venezuela no solo frente a los intentos de desestabilización o de sanciones desde el exterior sino también los intentos de guerra económica que ha denunciado Venezuela y usted ya daba algunos mensajes a la oposición pero quería que hiciera una reflexión que lectura usted le recomendaría a la oposición venezolana tanto a los actores políticos económicos como los políticos que es de esos comentarios que se escuchan en las cumbres intentaron también incluir en la declaración final una condena a Venezuela sin embargo ocurrió todo lo contrario pero al mismo tiempo se insiste en decir que Venezuela está aislada cuando se ve un resultado como este en la CELAC bueno muchas gracias Telesur Rolando Seguro un saludo a todos nuestros hermanos hermanas de América Latina del Caribe a los hermanos del mundo me estuvo contando un amigo que llegó de Francia en estos días que ellos por Telesur siguieron el discurso en la Asamblea Nacional de hace una semana la rendición de cuenta ante la Asamblea Nacional en todos los países que nosotros fuimos todos todos China Arabia Saudita Qatar Argelia Rusia Portugal allí en el cable Telesur impresionante muy pronto va a estar Telesur en inglés ya en la televisión abierta es un fenómeno necesario que fuera de nuestra América sin Telesur realmente Telesur ha cumplido un papel estelar para la conformación de la nueva época geopolítica que estamos viviendo sin lugar a duda así lo dicen todos déjame decirte todos los presidentes presidentes ahora ojalá yo se lo decía a unos presidentes amigos y una presidenta ojalá surgiera en Venezuela una oposición sensata que leyera correctamente todo esto que está sucediendo correcta y objetivamente esta ultraderecha anda por Europa compilando contra Venezuela todo lo que ellos hacen en el mundo es para malhablar y malponer a nuestra patria todo ojalá ellos lograran captar el nuevo espíritu de América Latina y el Caribe y conectarse con las nuevas realidades ojalá todo esto que sucede en la CELAC bañara de luces a la oposición y de allí surgiera un nuevo liderazgo que viera más allá de sus propios intereses personales económicos particulares ojalá no tengo mucha esperanza que sea así solamente digo Dios proveerá algún día una oposición distinta ojalá confiemos en Dios que surge en Venezuela una oposición que logre reconocer que en América Latina y el Caribe hay otra realidad una oposición que no se arrodille ante la llamada de un telefonito que habla en inglés y que le da órdenes ojalá eso sería un gran logro histórico para Venezuela tener una oposición leal con el país que respetara la democracia que ayudara a trabajar por el país fíjense ustedes la situación esta de la emboscada económica que nos hicieron en enero allí hay gobernadores de la oposición ¿verdad? en vez de salir a tratar de ayudar al pueblo de acompañarlo a que se produzca más en su propio estado a que se regularice la situación de distribución y abastecimiento no como que no tuviera que ver con ello asumen la posición del vago muy distinto a los gobernadores patriotas que salen ahí mismo hago excepción de Henry Falcón tengo que decirlo no sé si le hago daño a Henry Falcón con esto que estoy diciendo hago excepción de Henry Falcón lo digo responsablemente quien ha dado mensajes de concordia y de llamado a la paz y quien ha mandado mensajes de estar muy dispuesto a trabajar porque se regularice toda la situación distributiva y de abastecimiento del país hago excepción de él de resto tú ves la derecha como sale como loca en vez de ayudar al país en circunstancias difíciles salen a profundizar y a tratar de aprovecharse de esas circunstancias como diría nuestro filósofo Andrés Gizarra eso es lo que hay en la derecha venezolana por eso es que Dios proveerá algún día una oposición que sea verdaderamente nacional nacionalista y que tenga ideas y sentimientos patrióticos sobre nuestra Venezuela gracias bueno queridos compatriotas ya estamos llegando al final de esta reunión llamada mesa redonda de gobierno gracias compañero vicepresidente Elías Agua compañera canciller del cieloína Rodríguez Gómez compañera ministra Yaquelin Faría compañero vicepresidente de seguridad soberanía alimentaria gracias a los periodistas hemos tenido aquí en vivo y directo a camarógrafos y periodistas de Globovisión Venevisión Telesur Radio Nacional de Venezuela Noticias 24 también que es una página web ¿verdad? venezolana de televisión Telesur muchas gracias han estado aquí en vivo y directo elaborando hoy viernes en la noche siendo las 8 y 24 minutos de esta noche hermosa del 30 de enero me despide de nuestra patria recordando la carta profética hace 200 años el libertador remataba su carta profética de la siguiente forma el velo se ha rasgado ya hemos visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas se han roto las cadenas ya hemos sido libres y nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos por lo tanto la América combate con despecho y rara vez la desesperación no ha arrastrado tras de sí la victoria Bolívar 1815 yo diría con el libertador y ahora la América combate con despecho con amor con fe con seguridad con certidumbre y rara vez la fuerza de toda la América reunida de esta manera no ha arrastrado tras de sí la victoria es la hora de la victoria de nuestra América es la hora de nuestra América es la hora de Bolívar es la hora de Chávez buenas noches pues a todos y todas muchas gracias aplausos chau chau Gracias.